Acerquémonos todos al altar de la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos de este pan recordamos la pascua del Señor. Pues siempre que comemos de este pan recordamos la pascua del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hoy concelebran en español un padre vietnamita que está en Holanda, e igualmente un padre de Perú. Celebramos hoy la fiesta en Europa de los santos Cirilo y Metodios, ambos monjes, obispos y patronos de Europa. Preparándonos interiormente a la celebración de esta Eucaristía, le pedimos a Dios que es nuestro Padre perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concéenos acoger en nuestros corazones las palabras de tu enseñanza y haz de nosotros un pueblo concorde en la fe verdadera y en su recta confesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la lectura? ¿De aquí a aquí? Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron a los judíos, teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles, así nos los ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región Palabra de Dios Y alabamos al Señor Id al mundo entero y proclamad el Evangelio Id al mundo entero y proclamad el Evangelio Aleluya Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo, todos los pueblos Id al mundo entero y proclamad el Evangelio Firme en su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre Y al mundo entero y proclamad el Evangelio Aleluya 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 Enseñor Este contoro ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Y alabamos al mundo entero y proclamad el Evangelio Poneros en camino Mirad que os envío como coderos en medio de lobos No lleves bonza, ni afoja, ni sandalias Y no saludéis a nadie por el camino Cuando entres en una casa Decid primero Vas a esta casa Y si allí hay gente de paz Descansará sobre ellos vuestra paz Si no, volverá a vosotros Quedaos en la misma casa Comiendo y bebiendo de lo que tengan Porque el obrero merece su salario No andéis cambiando de casa en casa Si entráis en una ciudad y os reciben Comed lo que os pongan Curad a los enfermos que haya en ella Y decíles El reino de Dios ha llegado a vosotros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Aunque hoy es viernes Y siempre la Iglesia hace memoria de Cristo crucificado El Evangelio de hoy nos remite a una petición muy sencilla Manda Señor trabajadores a tu mies Porque la mies es mucha y los obreros son pocos Necesitamos sacerdotes santos Necesitamos hombres entregados de corazón A la evangelización Personas que dejándolo todo No miren atrás Porque su tesoro es el Señor Porque han escogido la mejor parte Porque ponen toda su vida al servicio del Evangelio Celebramos hoy a dos santos Curiosamente monjes Que también dejaron su tierra Para evangelizar Lo que ahora mismo es Croacia Ellos fueron capaces de dejarlo todo Y seguir al Señor Y evangelizar esos pueblos eslavos Transmitiendo, como decía la primera lectura La buena noticia a los gentiles Aquellos que no somos pueblo de Israel Pero que a nosotros también nos llega la buena noticia De un Salvador que se hizo hombre Y murió por nosotros Todos nosotros, cada uno Según sus circunstancias y su vida personal Están llamados a ser evangelizadores en este mundo La evangelización no solo se cierra ya Como se pensaba antiguamente a sacerdotes y religiosos Todos somos evangelizadores Todos tenemos y estamos llamados A dar testimonio de Cristo crucificado Allá donde nos encontremos Y esa es la gran llamada de hoy Ser evangelizadores Que seamos capaces de hacer presente a Cristo en medio de este mundo Un mundo que hay momentos en los que no quiere oír hablar de Dios Pero un mundo que está salvado Porque Cristo murió y resucitó por nosotros Pidámosle hoy de una manera especial A San Cirilo y San Metodio, patronos de Europa Que velen por la fe en este continente Que seamos capaces de recordar lo que fuimos Y de actualizarlo en el mundo de hoy Que al igual que fuimos cuna de la cultura y de la fe No olvidemos las raíces profundamente cristianas De Europa Y que no viviendo de lo que fuimos Sino actualizándolo hoy Seamos capaces de dar ese testimonio de ese Cristo Que pasó por la tierra haciendo el bien Que así sea Oremos Salimos hermanos a Dios nuestro Padre Por intercesión de los santos Cirilo y Metodio Para que los esfuerzos de los hombres de buena voluntad En favor de la paz y de la convivencia fraterna Sean coronados por el éxito Y el mundo entero experimente ese gran don de Dios Roguemos al Señor Para que los organismos internacionales Avorezcan la búsqueda de la paz entre los pueblos Y consigan que las armas mortales se cambien en instrumentos de vida Roguemos al Señor Pero vamos Para que las naciones más ricas Y sus gobiernos Vencida la tentación de la fuerza y de la superioridad Reparen las injusticias Para con las naciones más pobres Y se preocupen con el hambre de tantos hombres Roguemos al Señor Pero vamos Para que los pueblos que viven en guerra Reencuentren el don de la paz y de la concordia Y nuestros hermanos difuntos Participen de la eterna felicidad Roguemos al Señor Pero vamos Para que los miembros de esta asamblea Que se reunieron para celebrar los santos misterios Sean dignos de saludarse mutuamente en la paz Y se vuelvan cada vez más Sus mensajeros y servidores Roguemos al Señor Dios todopoderoso y eterno Que miras con benevolencia hacia todos los hombres Concede a los pueblos del mundo entero La gracia de descubrir en el mensaje del Evangelio Aquel que nació y vino al mundo como príncipe de la paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén En este mundo que Cristo nos da Hacemos la ofrenda del pan El pan de nuestro trabajo sin fin Y el vino de nuestro cantar Traigo ante ti nuestra justa inquietud Amar la justicia y la paz Saber que vendrá Saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Saber que vendrá Saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Nos ponemos en pie Orad hermanos Para que este sacrificio que es Nuestro y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Enseñor reciba de tus manos Este sacrificio para la paz Enseñor y gloria en su nombre Para nuestro bien Y para toda su santa iglesia Mira Señor los dones que presentamos a tu majestad En la fiesta de los santos Cirilo y Metodio Y haz que se conviertan en signo de la humanidad nueva Reconciliada contigo en ferviente caridad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque eres glorificado en la asamblea de los santos Y al coronar sus méritos Coronas tus propios dones Tú nos ofreces el ejemplo de su vida La ayuda de su intercesión Y la participación en su destino Para que animados por tan abundantes testigos Cubramos sin desfallecer La carrera que nos corresponde Y alcancemos con ellos La gloria La corona de gloria Que nos emarchita Por Cristo Señor nuestro Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con la asamblea de los santos Te cantamos el himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el papa Francisco Con nuestro obispo Antonio Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De los amados difuntos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítalos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así como haré A la Virgen María de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Cuando los discípulos Le pidieron a Jesús Que les enseñara A orar Les enseñó La oración Del Padre Nuestro Fátima es Una constante llamada A la oración Rezaz el rosario Le decía La Virgen A los niños Pidiéndole al Señor Que tengamos Espíritu de oración Para llevar Nuestras vidas Según la voluntad Del Padre Digamos unidos Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tu es por él La gloria Por siempre es Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Si no mira La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con vosotros Como hermanos Daos la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Amén. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Oremos. O Dios, padre de todos los pueblos, que nos haces partícipes de un mismo pan y de un mismo espíritu y herederos del convite eterno, concédenos con bondad, en la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, que la multitud de tus hijos, perseverando en la misma fe, construyan unánime el reino de la justicia y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María purísima. Sin pecado. Con la protección de la Santísima Virgen, podéis ir en paz. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Amén. Ave, 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 ave. Gracias.